Nosotros pertenecemos a minorías cristianas, minorías de las víctimas del conflicto armado. Pertenecemos a minorías de educadores, de MIPIMES de Colombia, de los vendedores ambulantes de este país. O sea, aquí no es simplemente una candidatura presidencial. Aquí están violando y violentando los derechos de grupos poblacionales muy importantes en Colombia que no se sienten representados en las candidaturas presidenciales actuales ni en los partidos políticos. Nosotros no somos ni del uribismo ni somos del petrismo. Nosotros somos una autonomía y somos independientes y estamos determinados en la candidatura presidencial.